Me parece que un día de estos me voy a ir A un lugar donde nadie se olvide de sonreír A un lugar donde nadie exista por existir Allá, 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 allá me quiero ir Es seguro que un día de estos por fin me iré A un lugar donde todo lo que haga me salga bien A un lugar donde no haya problemas que resolver Allá, 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 allá me quiero ir Este mundo está muy confundido Es preciso que se cambie el rumbo Donde seres muy pocos humanos Se matan entre hermanos Para poder vivir Una cosa mueve al mundo entero Y los hombres niegan su destino ¿Dónde mira este mundo ciego Que ella no mira al cielo Y se alejó de Dios? Me parece que un día de estos me voy a ir A un lugar donde el hombre que quiera me quiera a mí Y la gente no busca otra cosa que ser feliz Allá, 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 allá Allá, allá me quiero ir Este mundo está muy confundido El mundo está muy confundido El mundo está muy confundido El mundo está muy confundido Y los hombres niegan su destino El mundo está muy confundido El mundo está muy confundido ¿Dónde mira este mundo ciego Que ella no mira al cielo Y se alejó de Dios? El mundo está muy confundido El mundo está muy confundido Gracias.